Hola y bienvenidos a los fans de mi game, soy el otro, estamos aquí en Wolfenstein 2 de New Colossus con Team Mando donde lo dejamos. En el anterior episodio estuvimos escalando el Empire States y superamos las horribles pruebas que ahí había. Vamos a probar la, ya que estoy aquí, la esta de... aquí no había nada, ¿no? Me suena, me quiere sonar que no. Vamos a probar la galería de tiro, a ver. Me voy a llevar la... me puedo llevar todo, ¿no? Un poquito. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Es un kit de mejor... ¡Eh! Tampoco lo estoy haciendo muy bien, que digamos, ¿eh? Lo justo. ¡Ay! Vale. ¡Ah! Lo he bloqueado, consigue el segundo record del matadero. ¡Ah! Vale, que no puedo pasar. ¡Ah! Vale. Esto es nuevo. No sé qué cuenta como darle, es decir, destruirlo. ¿A quién no me ha contado? ¿A quién no me ha contado? Debería volver a la entrada oculta del vestuario. Grace necesita una cabeza nuclear del almacén de la sección F. Sí, ya lo sé. Pero estoy a esto. ¿Nadie más? Bueno. Bastante mal, supongo. Ahora, márchame. Eh... ¿Dónde estaba esto del vestuario de la sección F de la fantasía? ¿Esto hay una manera de saber dónde está esto? Ah, tengo un kit de mejora. Eh... Vale, de momento nada. Eh... Baja A. Pone por ahí. Es que no me acuerdo dónde está lo de la sección F. Aquí está Año. Sí, sí. Bueno, voy a hacer de padre. Ah, a inventar a Rose. You can pet the pig. ¿Qué le puedo dar al cerdo para comer? A ver... Ah... Ay, coño, si he vuelto aquí. A ver... Eh... Ilustración. No te ha de ser... Lo que sea. A ver, sección F. ¿Esto dónde estaba? Cerrada. K... ¿Eso es una K? ¿Eso es una K o eso era un... Cualquier cosa? Este es el puente. O sea, el problema va a ser que no voy a encontrar la sección F. Laboratorio de Zed. Blaskoviciana. Matshaz. ¿Por aquí? Ah, pues sí. Buenas noches. Pero aquí ya no quedaba nadie, ¿verdad? No sé si hay algún... Nazi super escondido. Le ha hecho los ojos super grandes. Super grandes y super azules. Con todo el video... Ah, bueno, lo de siempre. Ahí. Silenciar próximos avisos. Claro, no creo que haya... Para matarse aquí. Si no... No puede haber nadie. Por cierto, ahora la pistola tiene... Silenciador. Ah, no tengo balas. Claro, les he gastado todas en... Tu traje. El calor húmedo. Este picor horrible. Como lo soportaba sin rechistar. Me aprieta tanto que me cuesta respirar. Y aún así, Caroline, has dejado dentro un vacío inmenso. Joder. Super poeta, ¿eh? Se vuelve. Es que me ahogo. Ahí me cachis. Vamos, lo dicho. No creo que queden naces por aquí, ¿no? Sería como muy absurdo. Mejor un diesel... Un diesel barco entero, ¿eh? Solo por parar esto. Estoy en pie solo por tu traje y por la causa. Y por Anya. Su voz. Su gloria. Me sostiene. Entiendo que un poco la dicotomía constante es que... Si no hubiese muerto... Ella... Tú no tendrías el traje. Ahí tiene que estar lo jodido. Roboces. No son una solución... Facilonga. Puede haber... Humanos no, pero robots centinelas sí. Tengo noticias. He estado estudiando el plano de ingeniería y parece que hay un sistema de defensa que protege las cabezas nucleares. Veo hasta cinco sarcófagos de hibernación cerca. Prepárate para lo peor. Grace, corto y cierro. No quería tirar el... ¿Se ha quedado clavado? Alucinante. ¿Cómo se abría el...? No. Claramente no. ¿Con qué botón se abría lo de las armas? Ah, con la V. Le he puesto como más... De hecho, podemos ponerle... Podemos poner una... Una... Una mirilla... A... A esto. Al... Lasercrafter este le podemos poner una mirilla. Me gustan las mirillas. Esto te mira... Te detecta algo. La cosa esa que se ve ahí a la derecha. Uy. Ahí. No veo una mierda, necesito luz. Va a haber aquí de todo, ¿verdad? En plan, no solo robots. Va a haber de todo. ¿En serio? Cero necesidad. Hay más. Ah, vale. Porque aquí llevaban... Gracias. Ha estado bien. Ha sido... Ha sido rápido. Ya está. O aún siguen bajando gente. ¿Por ahí? No creo, ¿no? Ah... Francamente, dudo que sea por ahí. Me voy a matar. Y si aún me recibes, he llegado a esta conclusión. Pase lo que pase, no puede enterarse de que va a criar sola a nuestros bebés. Hasta entonces esa carga es solo mía. Ah, vale. Lo de la... Bueno, sí. Que te vas a morir, Blasco. ¡Uy, Bob! Oh, esto es otra. Ah, esta es el lanzacosas. Me gusta el rayo, la verdad. Más que esto. Bastante más. Vale, ahora van a venir... Doscientos. ¡Ja! Que no se note. Que te estás muriendo. BD. Y lo claro, llegará el momento en que... O sea, no sé. Es como que... Uy, vaya, le he tirado. Normal, ¿no? Es como que... No sé, o sea, tú matas nazis cada minuto. O sea, ¿podrías morir cada segundo? El hecho de que sepa que va a ser así no cambiará nada. ¡Ay! ¡Date, hombre! ¡Oh, granaditas! Bien. No tienen nada de vida estos, en realidad. O sea, son súper flojos si les atravesas un poco la armadura. Son todo armadura. Entonces, no hay nada. Algo por aquí. The New Barter. Blitzman en la vida real. Frankfurt. El 16 de junio del 61. Ahí se hizo público informe científico sobre un alemán de 30 años procedente de Baviera que es capaz de levantar un coche con las manos. Los análisis de su código genético muestran que sus genes superiores, arios, son origen de su fuerza de Wersmer. Es por eso que los superiores... Superiores... La ciencia de la raza es un hecho establecido en la comunidad científica mundial, explica Otto Grumban. Diría que el mejor ejemplo de un auténtico superiores es otro que muestra en el querido Führer. El Führer que en realidad era todo lo contrario a... Ay, la comida... El Donuts ha comido. A ver, que van a empezar a llegar. Seguramente. Lo más probable. No, 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 no. Me puedo ir si quiero. Uy. Ya está. Es que el primer tiro desactiva la... Ya está, esto roba la cabeza. El primer tiro desactiva la... El escudo se lo carga. Bien, dásela al viejo. Seth, ¿no? Le he pasado los detalles. Sí, claro. Coge eso así en la mano. Está bien. Deje que le vea. Está un poco pálido. ¿Sienten náuseas? ¿Tiene fiebre? Estoy bien. Como nunca. Como nunca. Bueno, tengo que ocuparme de esto. Usted descanse. Ya lo haré cuando muera. Pues hágame un favor. Antes de morir ve a Grace. Está en el timón. Ya sabe. En la habitación de Caroline. Joder. Antes de morirse, ¿eh? Me encanta lo detallado que está todo. ¿Eh? ¿Un mapa? ¿No lo tenía? Ah, no. No es un mapa. Es una ilustración. ¡Olé! Chula. ¿Aquí nunca había estado? No me suena. ¿Qué tenéis aquí? De todo. No estáis mal, ¿no? Hola, chao. ¡Ay! No, esto no es aquí. ¿Te imaginas? ¿Qué problema? A ver, yo qué sé. No. En ningún momento he pensado que no fuese a ver suelo. Espera. ¿La ilustración hace falta cogerla? No, no. Cuando lo coges todo se guarda. El puente está como por aquí, ¿no? La habitación es esta. William. ¿Estás bien? Oh, no. Sí. Un momento... Parece que me estuvieras evitando. ¿Qué pasa? Joder, por dos cabezas nucleares. Tampoco... Háblame. Mírame, Adia. Soy el hombre de Ojanata. ¿Cómo me voy a acercar a ti? Me da igual. Encontraremos una solución, como siempre. ¿Eh? Pensaba que tardaría como... Un par de misiones más, sin contarlo. ¿Qué pasa? La niña polaca, ¿verdad? Bueno, el baño funciona. Este lleva 20 minutos ahí dentro. ¿Es que si aún sigues aquí? Mueve el culo hasta control de misiones y pon las cosas en orden. El helicóptero Hasdoss ya está en marcha en el hangar y te llevará hasta Galveston. Pero desde ahí tienes que improvisar. Hombre, aquí ahora no. Claro, Jefa. Blaskovich. Ve al hangar y asegúrate de que el Hasuno está listo para la misión. No estar ahí para ti. No educar a nuestros hijos. Es muy duro de aceptar. Pues no te rindas, William. Porque yo nunca, nunca lo haré. Jamás. Ven conmigo a las duchas. Te quitaremos esto y te limpiaré. Hueles mal. No, mi amor. Me da miedo quitarmelo. Y no podré volver a levantarme. Debo seguir en pie. Mientras pueda. Bueno, Caroline. La cagué. Se lo he dicho. Que no hablezco. Resulta que a quien intentaba no hacer daño. Era a mí mismo. Vaya. ¿Dónde ha dicho? Eso estaba cerrado antes. Así que será por ahí. He utilizado una lógica videojuegabilística muy grande. Sí, un guante. Estamos ocultos al mundo. Más a salvo que nunca. Sé que estoy siendo irracional. Está metiendo el brazo estorzado. Pero no puedo controlarlo. Esta sensación de amor. Es como si pudiera sentir como el polvo obstruye mi garganta. El calor de la primera ola. Los gritos. Esos putos gritos, tío. Vamos, chica. Respira. Intenta respirar. Me he quedado porque hay actores de doblaje que han grabado esto para que yo lo oiga. Como me pidió Grace. Olvídate de todo lo demás. ¿Sabes bien, Capitán Blaskovich? Eh, ¿sabes bien? Yo qué sé. Hay que ser educado. Lo primero que te voy a enseñar en clase de francés. Hablas de ti en tercera persona. Lo cual ya nos da una pequeña pista de cuál es tu rollo. Bueno, vamos. Creo que necesito más potencia. Ah, vale. Ah, que no me queda. ¿Cuánto hay que chufarle? ¿Qué me sale? Tenemos como tres o cuatro. ¿De dónde eres tú? Oye, ¿de dónde? Ah. No, pero que no me queda. Ah, vale. Ahí está. No lo he visto. En algún lugar tenía que estar. No, bueno. Es que como he duplicado la capacidad. Oye, por favor. No me tienes que saludar cada vez que venga, ¿eh? El helicóptero listo. Debería decírselo a Grace. Ah, no vale con... O sea, yo no me toque... Madre mía, yo no tengo que ir a ningún lado. Hay que decirlo. Qué rápido se mueve el mareo un poco. No sé de qué me hagas. ¿Qué está pasando? No pasa nada. ¿Qué os va a pasar? Grace. Todo va bien ahora. No está como prohibido formar un submarino. Es hora de que nos reunamos. ¿Qué has hecho? No está bien. ¿Qué sucede? Oh, joder. Aquí vienes. ¿Qué es lo que estáis mirando? ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué no le vigilaba a nadie? Si, Fergus, nadie tiene tiempo para hacer de niñera. Pues enciérralo con la cerda. ¿Qué problema hay? Oye. Mi camiseta favorita. ¡Joder, Max! Fergus, solo es ropa. No es solo ropa. ¡Joder! Conseguí esta camiseta en química. Fergus está loquísimo ya. Es la única que tengo. Fergus está loquísimo ya. Tenemos que desatar el caos. ¡Eh, Inglés! ¿Sabes que hay armas nucleares en esta nave? Ah, ¿por eso solo hizo falta una de ellas para destrozar todo el complejo calavera? ¿Cómo lo has averiguado, gran genio? Oh, ya lo sabíais, pero solo usasteis una. Explícamelo a normal, porque no podéis ser tan idiotas. Por el amor de Dios, no se puede ir por ahí lanzando bombas sobre civiles al azar, pedazo de boba. Anda ahí que te den, mamón. No digo que lancemos bombas al azar sobre un montón de ciudades, o memo. ¿Es que te parezco una nazi? No, 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 no. Yo diría que pareces una asquerosa mierdecilla. Que emite un ruido muy desagradable, como un volcán que escupiera una basura de lo más grosera para los sentidos. Hmm, al menos mi cara no parece un muro completamente caído. Se me revuelven las tripas al mirar esa jeta de ojos abultados. ¿Me entiendes? La razón por la que no hemos usado las de más obvia para cualquiera que no sea totalmente imbécil es que no hay un buen objetivo. Pues resulta que yo tengo un objetivo. Y es rematadamente bueno. Así que sienta tu estúpido culo de payaso, cabronazo escocés. Muy bien. Veréis, envié a Especi a su ciudad natal, Roswell, Nuevo México, a preparar la misión. Ahora hay un túnel accesible desde el escondite de Especi, que lleva hasta la base subterránea ultra secreta de los nazis, donde experimentan con una loca tecnología alienígena. ¿El Roswell? ¿De Nuevo México? Si es nuestra. ¿Qué es eso de nuestra? Del Dad Jesus. ¿Para poder mandar mensajes en clave a tus amigos de Berlín? No, ¿qué mierda hace ella aquí? Pero Grace, tía, es buena gente. Es una maldita nazi. En tu nave. ¿Qué decía abuelo? Que él me salvó la vida. La base secreta de la que hablaban la creamos nosotros, los Dad Jesus, uno de los mayores refugios. Sí, ubicado bajo tierra cerca de lo que ahora es Roswell, Nuevo México, pero existe desde hace mil años, mucho antes de que América fuera subyugada por los europeos. Contenía tecnología sobre investigación antigravitatoria, algo que podía haber cambiado el rumbo de la guerra. Le dimos acceso a ella al gobierno de los Estados Unidos, pero ya era tarde, América cayó. Los nazis cogieron la base. ¡Oye! Joder, esto no le gustará a S.P.C. Él creía que eran alienígenas. Una vez y una nave estrellarse allí en el 47. ¿Por qué te interesa el sitio? ¿Sabes lo que es el otro lado? El 47. Sí. Es donde están los gerifaltes de la maquinaria de guerra nazi. Sí, pues los nazis lo trasladaron a su refugio, Seth. Lo que hay allí es tan importante que lo más alto de la jerarquía nazi dejó Berlín y se fue a Nuevo México. Y por eso necesita esto. ¿Qué diablos es eso? Una bomba nuclear portátil. No, no creo. O hacer cenar el liderazgo nazi o desestabilizar el puto país y hacer saber a la gente que vuelve a haber lucha. Glaskovich, toma. Irás a Roswell con ella. Y va a tener la espalda cuando te peguen un tiro. Te dejaremos en la costa, cerca de Galveston. Desde allí viajarás hasta Roswell. Te reunirás con Super Space en el Papa Joe's All American Diner. Y colocarás la bomba nuclear en el corazón del Overcommando. Luego lo volarás por los aires. Vas de bombero. Ah, para que el extintor no llame la atención. Busca el Papa Joe's All American Diner. Reúnete con Super Space dentro del restaurante. No te salgas del papel. Norteamericanos. ¿Asistiréis al concierto de esta noche? Oh, aquí Jeff, sí. Es un gran fan de Dicafer, ¿verdad, Jeff? Su música me alegra. ¿Qué de malo en eso? Nada malo, Jeff. Me gusta vuestro estilo, norteamericanos. Muy bien. Ahora formáis parte del Rai. Sois súbditos del Gran Fierre. Por vuestro bien, espero que consideréis vuestro al Rai y a su glorioso pueblo. Sí, por supuesto, señor. Claro. Dejad que os dé un consejo gratis. Sois testigos de un nuevo amanecer para América. Y en este nuevo mundo debéis elegir. Porque llegará un día en el que... ¿Cómo lo diríais? ¿Hay que separar el grano de la paja? ¿Habéis recibido lecciones de la paja? Sí, señor. Bien. Tú, ¿cómo se dice gracias en alemán? Oh, claro, señor. Vamos a ver, es... Sí. Dank... Dank... Sí, suéltalo. Dank... Danki. Maringón. ¿Está bien? Ha sido terrible. Estás masacrando mi hermoso idioma. Es Dankeschön. Birdman. Dilo. Eh... ¿Danke-sun? Incorrecto. Dankeschön. ¿Danke-sun? Ya he oído bastante. No más. Lo siento, señor. Todavía estoy practicando. Pues esfuérzate más. Lo haré, señor. Lo siento mucho. A pesar de que les iba a pegar un tiro. Mira los del Guclus comprando mierda y chucherías. A ver si hay algo por aquí. ¿Y tú? Sí, tú. ¿Quieres saber un secreto? Bueno, pues no te lo voy a contar. Porque eres un maldito traidor nazi. Sí. Toda esa basura nazi morirá. ¡Arako! Bien. Está al tanto. Los medios de comunicación en el derecho son los más honestos de la historia. Por la más falsa ante la sociedad americana en el que ha ido al 0%. Protegió a las ciudades americanas los artículos de prensa engañosos y deshonestos. Desde luego. Jefe de San Francisco Journal fue juzgado en directo en televisión ante su editorial falsa de propaganda mentiras dañinas sobre los efectos del bombardeo atómico en Nueva York. Que traje paz a los que traje paz a los territorios americanos. Bien. Un momento del cambio. Libre de liberar la guerra de liberación que provocan la tiranía médica de la historia norteamericana. O sea, una mujer que cuenta cómo corre la guerra de la alfiler. Simplemente hablar durante el terror. Un fuerte soldado alemán y una bella reportera estadounidense se enamoran. Pero artefactos pueden ser un terrorista degenerado. Les deja atrapados en el metro. Donde tendrán que escapar o morir. ¿Dónde están esas películas? ¿Lo hay aquí? Ah, no puedo entrar. No puedo entrar. ¿Tienen nada más? Joder. No me puedo beber nada de esto. Menuda mierda boche. ¿Qué son? O sea, esto es claramente comida y esto. Como zumos, ¿no? Siendo que zumos de frutas muy europeas. Como mola, ¿eh? La cosa esta. Se puede pilotar. No hay juguetes. No llama la atención un bombero llevando un extintor en absoluto. Miraos, celebrando vuestra propia destrucción. Qué librazo, ¿no? Es enorme. Ah, escucha ese adorable sonido de desfile. Estoy tan contenta de que los alemanes trajeran algo de cultura a este país. Comandante, Nate y Nate, ¿lo han pronunciado bien? Debería corregirme si me he equivocado. No podía soportar toda esa música primitiva de la jungla que solían tocar. Jazz y rock'n'roll, verdaderamente verse, verse fastly, como diría usted, ¿verdad? Sí, bien, Freilina. Sabe, tiene un gran potencial. Su actitud es impecable. ¡Ah! Me adora, comandante. Es una dama que merece adoración. Soy la... Oh, pare. Pero me pregunto una cosa, comandante. Dígame. ¿Por qué toleran a esa horrible banda? Dígame. Esos chicos son ingleses que pretenden ser alemanes. Incluso dejé de escuchar a Mozart cuando me enteré de que no era alemán, sino un austríaco impuro. ¿Ora quién, Beethoven? Ay, ese es... Freilina, ¿me permite recordarle que el mismísimo Führer es austríaco de nacimiento? Igual que mi abuela. ¡Oh, oh, oh! Lo siento mucho, no quería... Insultar al Führer así. Es un escandal. Ay, verdad que no quería. ¡Silencio, Freilina! Informaré de usted a mis superiores. ¡Oh, por favor! Me encantan estos momentos. No scripteados. No vuelva a pasarse de la raya o sufrirá graves consecuencias. ¿Comprende? ¡Sí, señor, yo! ¡Silencio! Se quedan así. Súper incómodos mirándose el uno al otro. Pero no siguen siendo nazis. Sí, pero sí. Bueno, claro, pero entiendo que no tendré ni una sola moneda. Claro, nunca hemos tenido monedas en este juego. El Ministerio de Asuntos de Familia ha aprobado nuestro matrimonio. ¡Ah, mierda! Pensaba que eran lesbianas. O sea, ¿qué es? Cuando regreses a la granja. Y dice que esta semana subastaré a unos cuantos esclavos muy trabajadores. Pero bueno... Señora... Que subastará... Pero señora... Por favor, lo que acabas de decir. O sea, aquí hay esclavos y lo han asumido como muy... Como muy... Bien, ¿no? O sea... Hostia, a ver... Blitznets. Y el desfile. Esta no fue la... Mira, esta... Esto hicieron como un par de anuncios que era como un robot realista. Tú rica la... Mira, eso tiene donos. ¿Soy a decir que puedes ir al nuevo mundo recordar y mirar a los start? Karla en Karla. Boom, boom. Die Kaffer. ¡Ah! Ahí está. Los Beatles. World Tour. By the ticket. Die Kaffer. A lo mejor es... Mon, mon, ya, ya. Es una... Entiendo que Die Kaffer a lo mejor es... Es Carabajo, ¿no? O algo así. Zeremin. Ticket's available now. Hans. Hay muchos que no los entiendo. Muchas referencias. Estas no... Yo cultura musical cero. O sea que... Spyback. Ausfer. The Amazing Scarfort 3. Hostia. Eso... Ah, pero eso es de verdad. Qué guay. Esta parte se nota que le han puesto detallito, ¿eh? Todos son... Todos son el modelo alemán. Deben de ser. América. The New Order. No, hombre, no. No, hombre, no. Será una doble cita. ¿Traes a Mary Jane y yo a Mandy? Quizás el siguiente fin de semana. Este voy a ir a clases de alemán a la biblioteca. No. Ser good. Ja, ja, ja. Bueno. Ah, es aquí, ¿no? Bayou's All American Dinner. Un sitio de los míos. Tranquilos, amigos. Solo voy de paseo con mi bomba. No pueden decir tacos. Se le fue el globo. ¿Qué sirven en Papa John's? ¿De verdad? No lo sé. Cosas. Practica tu alemán, querido. Lo vas a necesitar. ¿Qué clase de cosas? Calma, calma. Que el Führer es un gran autor y un gran pintor. ¡Qué guay, mi mujer! Por favor, tome siento junto a la barra. Le atenderé en un momento. ¿Qué va a ser, señora? Me temo que estamos a punto de cerrar. Es para llevar. Nos daremos prisa. A ver, yo tomaré... Blaskovic. Spercy sabe que vas a atacar al Overcomando. ¿Cómo? Pero no tiene ni idea de que vienes con una bomba atómica. Tienes que darle la noticia. Jo, perdón. Vamos, Peter. Vayamos a otro sitio. Pero mamásito, todavía... Sí, peros. Gracias. Buen día, señora. Tú, un batido de fresa, por favor. Este tío es una referencia... Espero que no tengas que apagar un fuego ahí dentro. Al tío de malditos bastardos. Si es así, volveré en otro momento. Seguro que el fuego puede esperar, comandar. Marchando un batido de fresa. Bomber. Reconozco tu cara. Y esa. ¿Perteneces a la estación número uno? Aquí tiene. Oh, muchas gracias. Él lo va a ver, ya verás. A ver, tú. Enséñame la documentación. Me encanta el batido de fresa. Quizás sea lo que más me gusta de América. Tan sencillo. Solo leche y helado. El resto del menú, no obstante, creo que hace falta revisarlo. Debería ser más... Alemán. ¿Sí? Dime, ¿eres... De por aquí, John Smith? John Smith. Aquí leo que trabajas en la estación número seis. ¿Dónde está eso? No, no puedo. ¿Puedo? No puedo. Uy. Uy. Porque no has contestado, tío. 12K ya más para allá. Ah, vale, vale, vale. ¿Pero este era amigo? No. No es que no me fíe, Blaskovitch. ¿Pero quién me dice que no eres un alienígena con una máscara para parecerse a Blaskovitch y ocultar sus rasgos reptiloides? A ver, ¿qué contraseña te dio, Grace? No me dio ninguna. Ya. Fuera máscaras. Enséñame tu cara de lagarto cabronazo, SuperSpace. Baja el arma antes de que te rompa un brazo y te noque. Sabía que eras tú, Terrorbilly. Solo te estoy tomando el pelo. Ven. Ven. A ver. Ven. Este tío no era el que estaba en el submarino, ¿o este es de aquí? Este de aquí está muy bien. Bloquea el paso de las señales. Muy eficaz contra los lectores mentales. ¿Y Grace? Bien. ¿Y la niña? Está de verlas. La echo de menos. Aunque se me meara en la cara. Eso es lo que más echo de menos. Qué bicho. ¿Y qué has estado haciendo aquí abajo, SuperSpace? ¿Este sitio? Mi padre y yo lo usábamos para reunir las pruebas del encubrimiento gubernamental. ¿Galleta? De eso hace más de una década. Vean lo del 47. Fue el mismo año en que dejé la abogacía y me uní al Frente Revolucionario Negro tras lograr que Grace fuera absuelta de la acusación de asesinato que el FBI quiso colgarla. Una noche, papá oyó algo en la radio de la policía y me llevó al norte, al rancho de Murphy, donde encontramos una suerte de platillo volante que se había estrellado. Como es lógico, el ejército de los Estados Unidos llegó y puso toda la zona en cuarentena. Mira, dijeron algo sobre un globo meteorológico. Mentían como bellacos porque conseguimos pruebas tangibles. Mira esto. Lo saqué de la zona del accidente. ¿Eso es parte de un globo meteorológico? Aquí es, donde teníamos los archivos y empezamos a vigilar al ejército. Papá lo construyó. ¿Crees que lo que viste era una nave espacial? Bueno, no digo que sea un platillo volante del espacio exterior, pero... su origen era claramente extraterrestre. No sé si me sigues. Todo está muy relacionado, tío. Si sigues la cadena causal, te encontrarás en una instalación secreta unos 10 kilómetros al este de Roswell, cerca de Bottomless Lakes, el Área 52. Nuestro gobierno capturó un platillo volante alienígena y guardó los cuerpos recuperados y la tecnología dentro de una cripta. Todo está... Será de lo de Dad Jison, ¿no? Los cerdos del FBI, los cerdos militares, incluso el mismísimo rey cerdo presidente. Comprueba esta mierda. El Área 52, el Área 51, el Área 48, la 56. Están por todo el sudoeste. Nevada, Nuevo México. Es un complejo gigantesco. La raideamos. ...por trenes subterráneos. Este juego es mucho más viejo que la raidean. ...control mental, motores antigravitatorios. Y después de que nuestro cobarde gobierno se rindiera a los malditos cerdos nazis, nuestros nuevos amos se apoderaron de las bases y continuaron con sus experimentos siguiendo su propia agenda fascista. ¡Míralo! Todo esto es el complejo militar del Área 52. Aquí arriba es donde los mandamases nazis iniciaron su... ...jodido overcomando. Pero aquí abajo se encuentra la cripta repleta de todo... ¿Pero el gobierno no es el sitio? ...cosas alienígenas. Todo está ahí abajo. No lo he visto con mis ojos, pero está allí. Sea lo que sea, no son marcianos. Vale, vale. Nadie sabe con certeza a qué clase de tecnología nos enfrentamos. Pero lo más probable es que sea alienígena. No lo es. Hablé con Sedi. Va a hacer el plano del que está tocando los papeles. Joder, era una amenaza. Me parecía una cosa normal. Grace me dijo que sabes cómo entrar en el overcomando. Llévame allí y usar esta bomba nuclear para reducir a los mandamases nazis a cenizas. ¡Sí! Entiendo que será el final del juego o será una misión... O sea, suena como final de juego, ¿no? Porque no vas a poder salir de... Vamos a nuclear. ...hasta el sistema del tren subterráneo que conecta todas las bases militares. Este va a la terminal del tren de carga del Área 52. Muy bien. Ahora, guarda la bomba en... Esta mochila para tener las manos libres. Muy bien. Abajo hay muchos nazis... Y otras cosas. Bueno. Estaré en contacto por radio. Para ayudarte. Tranquilo, Vlascovich. A este se lo van a funar, ¿no? Es decir, ha dejado el... Ay, tengo 11 robadas de este. Sigue bajando por ese túnel y acabarás en la terminal de embarque del tren de carga del Área 52. La forma más rápida de llegar a esa área será viajar en uno de esos trenes. Ha matado al líder nazi este. O sea, un general y... Sabían dónde estaba. ¿Crees que ven que me desvanezco? Sin tus alas me caería. A ver, Vlascovich, por el amor de Dios, la poesía de tal. Déjala para otro momento. Por favor. ¡Opa! ¿Pero es que ahora tienen trenes cohete? ¡Uber! Exagerado, ¿eh? ¡Madre de Dios! La imagen de aquí, ¿no? Entiendo que este estaba gratis aquí. Para que te lo hicieras. ¿Balas de pistola? No. Nada por aquí. En vez de ser deshabilidoso, le pegas un tiro al jefe este y se acabó. Pero claro, no sé dónde está. No es aquel, ¿no? No. O sea, una vez mates al que pide refuerzos, ya los que hay son los que hay aquí. No vienen más. Pero bueno, bueno, bueno. A ver. ¿Puedo caer aquí? ¿Qué de mejora? Me merece la pena subir. Estar ahí, tío. Es que me van a ver esos. Vamos a hacer un... Hace mucho que no hago un guardado automático. No me ha visto, ¿eh? Vale. Está ahí arriba. Vale. Qué bien que le he dado con el hacha. Vale. Tengo buenas pistolas. Vale. ¿Se han puesto nerviosos? Entiendo que sí. El cadáver de ahí abajo lo habrán encontrado seguro ya. A estas alturas. ¿Se podía hacer todo en sigilo? Probablemente sí. Ah. ¿En serio? ¿Cómo era la granada? G, F, F. Era anti-blendaje. Consigues esa mejora como muy rápido, la de anti-blendaje. ¿En serio? ¿En serio? Cajas indestructibles por una gran fuerza láser, pero susceptibles a una chita. Una chuela. Me encanta la palabra chuela. La existencia de la palabra chuela implica... Te digo, no se hacía del nivel. Ah, y perdió la arma. Qué mal. Esta gente estará ya sabida de mi presencia aquí. ¡Onda! ¿Esto es escopeta? No. No me fastidies. Dime que sí. No. ¡Muchas! ¿Quién ha hablado? ¿No hay nadie más? ¿Ha hablado alguien? Ah, está arriba. ¿Algo ha pasado con toda esta gente? Nadie se ha percatado de mi presencia aquí. ¿Algo ha pasado con esta gente? ¿Cómo estaba programada? Como que nadie se ha dado cuenta de que yo estaba aquí. No hay ninguna carta, tu marido, ni algo así. No me he equivocado, eh. Dicho marido. Porque... Bueno, no sé si los nazis... ¿Los nazis no podían ser gays? Donus. ¿No? Perfecto. Comprendido. ¡Eh! Hacha, 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 hacha. Ahí. Eso es lo importante. Joder, como han muerto los pobres estos, eh. Ahí me he quedado sin balas y pistola. Voy a llevar la escopeta a esta. ¿Cómo es? La cinco. Pues nada, la vamos a coger a mano. Esto va para arriba y el otro va para abajo. Espera, que va para abajo. Es como los dos caminos. Uf, no me gusta eso, eh. Ah, no me gusta no tener balas con silenciador. Puede ser... No, hombre, no. ¿Cuándo ha sido esto? No, hombre, no. Esto no suena a nada. Qué grito pegado. Vale. Justo aquí. Más para arriba, creo yo. Y dos. Me cuelo. He dicho que me cuelo. ¿Qué mal hecho está esto, leche? Oye. Pues no puedo. Ah, pues sí. Sí que he podido. A ver si esto es aquí. Bueno. Bueno. Tampoco había tantas opciones al final, eh. Todo ha llevado al mismo sitio. Esto está vivo. ¿Cuándo has aprendido que esta cosa estaba viva y te atacaba? ¿Por qué nadie te lo ha dicho? Ay, ay, ay. Es que me va a ver aquel. No tengo para... Pasar por abajo, tú. Porque hay otra cosa. Sin balas de pistola. No me atrevo a tirarme, a matarlos a todos. Vale. Estos solo se encienden cuando estamos en la alarma, ¿verdad? ¿Qué ha sido? En fin. Bueno. Fatal, fatal, fatal. ¿Qué me ha visto? Algo de pronto empezaba a disparar. Ay, se había guardado aquí. Espera, no. No. Bueno. Esto sí que habrá sido... Ah, no. Esto sí es el último que he guardado. Esto ha sido cuando todo se ha ido a la puta. Bueno, se acaba el sigilo. Vamos a matar gente. Vamos a matar gente. Total, detrás no queda nadie. Solo queda gente delante. Ah. Buenas noches. Me gusta este arma. Fíjate tú. Qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas tú? Que me gusta mucho este arma. Proyección electrónica Mihai Popepscu. Una agencia en empecamiento de excavación número 4. No, 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 no. ¿Antefacto? ¿Qué? ¿Antefacto? ¿Antefacto? Basile. ¿Antefacto fallado muerto? ¿Antefacto fallado muerto? ¿Antefacto todo? ¿Antefacto fallado muerto? ¿Antefacto todo? No lo comprenderás que sucedió. Pero seguro que no fue agradable. Tener cuidado. Además tendrás que trabajar en la tumba. ¿Sabes lo que más me flipa? Que sigue siendo canon el de Old Doge. En el que había zombies O sea, literalmente toda una ciudad Fue invadida por zombies Pero nadie dijo nada al respecto En el otro juego ¿Siguen buscándome? Sí, ¿verdad? Es como otro trenecito Qué guay Este ha muerto instantáneo Qué pena, porque esta zona Se puede hacer súper chula en sigilo Uy, aún no me han visto Espérate, volvemos a sigilo, ¿eh? Papi ha vuelto Olo, loco, loco ¿Qué dices? ¿What? ¿What? Los robos tiran bombas ¿En serio? Desde aquí ¡Vamos! 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 Permiso Oh Maximizar una ventaja Me ha dado un logro Dame tus ricas balas de pistola A ver que no quiera nadie más Vale, pues no vamos a ir abajo Ya está A lo mejor así que se me da cuenta Ay Ay, es verdad esto Espera Que yo quiero ir en sigilo Pero me obligáis Me obligáis a no ir Esto podría estar siendo Mucho menos traumático Para todos vosotros Joder, menos mal que los gelsos Siguen siendo Calla, hombre ¿Dónde vas? Uy, que estoy vivo ¡Que me ha matado! Yo no estaba listo Para eso Culpa mía No estaba listo Para eso Ay, sí Cuellos de botella Este juego Peca de unos cuantos De esos Gracias De nuevo El problema Ahora por fuera Ya saben que estoy aquí O sea que Aunque no sé Si ese lo sabía No está listo A ver si por arriba va todo mejor ¿Ahora no me han oído? Sí que me han oído Vamos a hacer un guardado por si acaso Ya no me han oído Están teniendo la conversación esta A lo mejor ahora sí que me han oído Una bala Cago en la leche Uy, 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 ¿qué es eso? Hay los roboses Los roboses No sabe que esté aquí Ah, que los roboses son estos que corren Bueno ¡Ay! ¡Ay! Hala Por si acaso Ya no quedan más, ¿no? ¿Y yo tenía que ir aquí por algo? Oh Vale Toma y que lo disfrutes mucho Hay que pararlo, en serio Pensad que había que Ponerlo en Supermax Voy a guardar aquí Pero, ¿eh? Voy a guardar aquí Justo aquí Y en la siguiente seguimos ¡Hala! Nos dejamos justo aquí Un saludo Hasta la próxima Adiósito ¡Gracias! ¡Gracias!